Y esta es la música que alegran los corazones Para los festejados, publicidades Crescencio y Margarito Record Música Y este es mi gusto Y este es mi gusto Tampoco me gusta su gusto El sonido inglesito Rubén León Música Sonido candeloso El sonido renacedor, claro que así con mucho cariño Y esta es la música que alegran los corazones Música A todos los tres hermanos que se encuentran en la Unión Americana Hay un paisano Música Música Claro que si no sabemos avanzar A avanzar con ese Música